Lo que ha quedado evidente en la cumbre del G7 es que la guerra en el interior de Ucrania es cada vez más un enfrentamiento armamentístico entre Rusia y la OTAN, encabezada por Estados Unidos. Esto ha quedado aún más claro cuando el propio presidente Joe Biden dio un giro de 180 grados y decidió permitir el abastecimiento de cazas F-16 sofisticados, potentes a Ucrania e inclusive que pilotos ucranianos puedan entrenarse en Estados Unidos para su manejo. Esto después de que ocurriera algo similar con sistemas antiaéreos, muy especialmente con los sistemas Petriot, también de fabricación estadounidense. Vemos tanques, vemos artillerías y todo esto está convirtiendo a Ucrania en un lugar de choque con las fuerzas rusas. Lo que sí es que en Rusia expresan enorme preocupación por todo este suministro de armas y aseguran que Occidente, sobre todo Estados Unidos, están así adquiriendo un riesgo enorme, colosal. Lo que pasa es que en Estados Unidos se escuchan voces que aseguran que es necesario apoyar a Ucrania. Ya se habla de 37 mil millones de dólares, una cantidad ingente de ayuda hasta ahora, pero es tan solo el 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos, cuando aquí para Estados Unidos es una oportunidad enorme de poder medir sus fuerzas frente a las armas más sofisticadas con las que cuenta Rusia. Entonces vemos que Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo en Hiroshima también y de alguna forma pudo ver que el apoyo internacional de Estados Unidos y de la Alianza Atlántica continúa para nada se ve debilitado. Muy al contrario, asegura Zelensky, que se trata de un momento crítico. Y eso sí, él también afirma que para llegar a cualquier tipo de negociaciones de paz es necesario que previamente Rusia se retire de las zonas que ocupa en el interior de su país. Y también ha aprovechado esta estancia para anunciar que en Bahmut realmente la situación es terrible. Esta ciudad que durante ya más de 220 días concentra la atención de la guerra en el interior de Ucrania. Inclusive ya Yevgeny Prigoshin, el jefe de los mercenarios Wagner y también incluso Vladimir Putin dijeron que esta ciudad cayó ya en manos del ejército ruso. Algo negado en Ucrania donde aseguran que se están preparando para una contraofensiva. Lo que sí es que Zelensky llegó a comparar el ambiente desolador que existe en Bahmut con lo ocurrido en la propia Hiroshima después de la explosión de la primera bomba atómica usada en la Segunda Guerra Mundial. José Levy C.N. en Jerusalén.